Bueno, nosotros el año pasado habíamos firmado ya una carta de intención entre la Armada Argentina y Tandanor, y también Astilleros Río Santiago, para empezar con un proceso de renovación de las embarcaciones de la Armada Argentina. Estuvimos trabajando durante todo este año y este es el primer resultado, el primer convenio de contrato específico para la construcción de un remolcador que se va a hacer en Tandanor. Es una inversión de 84 millones de pesos que realiza el Ministerio de Defensa y la Armada Argentina en un plazo de ejecución de 24 meses. La última vez que la Armada Argentina incorporó un buque realizado en la Argentina fue en el año 86, o sea que hace 28 años que no se realizaba una acción de estas características. Esto es obviamente que además tiene un impacto más que positivo en el marco de este plan de reequipamiento logístico que llevamos adelante en cada una de las fuerzas. La semana pasada, el viernes, estuvimos en Córdoba presentando los aviones Grob y hoy le toca a la Armada Argentina con esta firma de contrato. Obviamente que también tiene un fuerte impacto en todo lo que significa la cadena de valor y la industria naval en sí mismo, digamos. Porque bueno, para Tandanor significa la generación de puestos de trabajo y también seguramente vamos a poder a partir de esta ejecución encadenar toda una serie de proveedores del sector privado que se van a ver fortalecidos con esta decisión. Así que es una muy buena manera de ir terminando este año para la Armada y para el Ministerio de Defensa por todo lo que significa y por todo lo que se potencia desde todo punto de vista. Fortalecimiento logístico de la Armada, un astillero que pertenece al Estado argentino, generación de puestos de trabajo, involucramiento del sector privado, una acción que no se generaba desde hace más de 28 años. Así que la verdad que estamos muy contentos. ¿Qué proyectos hay concretos del Ministerio de Defensa para el año que viene? ¿Ya hay alguna propuesta? Bueno, vamos a seguir, digamos, en el caso de la Armada Argentina, seguimos trabajando en lo que significa la reparación del submarino Santa Cruz, que se están haciendo las tareas dentro del marco de Tandanor y tenemos una serie de iniciativas que tienen que ver con aquel convenio que firmamos el año pasado, que esperamos que en el transcurso del año que viene se vayan logrando.